Yo no veo nada, tío. Ahora, ahora sí, ya lo veo. ¿Qué pasó? No veo nada. Pide al Borgo que por qué no entiendes. Mola que cuando se apagan las luces pues suele la música, ¿no? Las cosas, las luces normales de la vida. La mejor. Es. Ya sabemos dónde están los padres. ¡Hola! ¡Otra vez! Ahora sí que está grabando, ¿verdad? ¿De qué? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Buenas noches, Pedrola. Vámonos, Pedrola. Olé. Vuelve a mí, recuerdos que no saben dónde ir, tal vez otro momento traiga amor y vuelva a creer, y vuelva a creer. Ya me cansé de tantas tardes en soledad, ya nada te importa sin fingir, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Contero otra vez, mentiras y traiones de nadie, supero ya mi miedo y gritaré, al fin pienso en mí, al fin pienso en mí. Supe entrenar los lomos de mi espalda y tirar, tantas historias que tan miedo hablar, y no me escapé, y aún no me escapé. Oh, querrás Yo gritaré, a ver siempre en mí, a ver. Arranco mi ropa y grito sin por, sin darte cuenta tú, tú me has hecho mejor. Te entiendo de nuevo, te escribo mi historia, comienzo a vivir, cosiendo cada parte de mi piel, curando mis heridas, gritaré, a ti pienso en mí. Te entiendo de nuevo, te escribo mi historia, comienzo a vivir, cosiendo cada parte de mi piel, sin darte cuenta tú, tú me has hecho mejor. Y tú no, soy herida, a ti pienso en mí. Buenas noches, Fedrola. ¿Cómo estamos, a pesar de estar sentadillo? ¿Bien? Bueno, parecía mentira que fuera a llegar este día. No hemos dormido, no hemos pegado ojos. De verdad, todas las personas que están aquí detrás de este escenario, por delante se ve el glamour, pero por detrás solo hay trabajo duro, esfuerzo, implicación. De verdad, tengo un equipo que no me lo merezco. Y no sería nadie sin ellos. Empezando por ellos, y luego hay esa parte que está aquí delante, que es mi club de fan oficial, que ha venido desde Barcelona, desde Madrid, y hasta aquí, hasta Pedrola, venimos a veros. Y para vosotros, este regalo, porque para mí son regalos, estas canciones que vienen a continuación. Y quiero dar las gracias también a mis músicos, porque se lo han preparado en velocidad récord, porque a esto hemos estado, de que este concierto esta noche no se pudiera hacer. Entonces quiero aprovechar también, me voy a enrollar, pero quiero dar las gracias a todo el mundo, empezando por Manoli, Miguel y Iván, del concejal de fiestas, al concejal, la discusión de fiestas, a la alcaldesa Manoli. Muchísimas gracias, que no se puede ser más humilde, he venido con ella en el coche. O sea, no se puede ser más humilde, de verdad. Enhorabuena por la alcaldesa que tenéis, que sé que lleva dos añitos, en estos años tan complicados, de verdad. Primero, gracias a ellos, que el sistema, toda esta hostelería que está esta noche aquí, gracias a estas cositas, gracias a que somos responsables todos, y gracias a vosotros, claro, sin vosotros no haríamos nada, y sin ellos, yo estoy en medio, yo estoy en medio. Así que, muchísimas gracias. Ah, y Ángel, que hoy es su cumpleaños, y me han dicho que lo felicite. Iván, gracias, porque sé que eres seguidor desde hace muchísimos años, y es un sueño para ti, no para mí, que hoy pueda estar cantando aquí, gracias a vosotros, a ti. Gracias, para vosotros. Aquella noche cuando el cielo desnudé, y en el camino de una estrella te encontré, todo fue un sueño que pasó, y desperté sin tenerte a ti. Yo te abrazo y tú no estás, no puedo hacer para seguir vivir y respirar. No tengo amor después de ti, no veo el sol se frente a ti, a cada beso y cada cosa tengo que ver en ti, y en realidad yo ya no tengo vida, no tengo nada después de ti. No, no dejaré de sentir, esto que siento por ti, se dormirán las horas y me quedaré. Siempre he cosido tu piel, te llevará a mis sueños, serás esa parte que no quiero compartir. Pasará, esperaré, y sin este cuerpo seré la ventana de tu amanecer. Pasará, me abrazaré, sin que los tiempos daré, que me sientas de nuevo, otra vez pasará. Pasará, me abrazaré, En cada momento, de mi día sea azul, de mi noche luz, de mi río azul, tú eres, hasta cuánto te voy, te llego en el equipo, me quiera o no, si te retrasas, al que muero soy yo, de mi noche luz, de mi río azul, tú iré, Hasta para viajarlo es demasiado tarde ¿Qué te ha dado ella? Que yo no te haya dado ¿Qué sentiste al besar su piel? ¿No pensaste acaso en mí? ¿Qué te ha dado ella? Quizás talmente nada Tal vez por eso estás aquí Pidiéndome perdón Llorando por ti No ¿Qué te ha dado ella? Quizás talmente nada Por eso estás aquí Pidiéndome perdón Llorando por lo que te ha dado ella Pidiéndome perdón Llorando por lo que te ha dado ella Qué bonito Qué recuerdo es eso Madre mía Bueno Después de todo esto que hemos pasado Hay una cosa que me queda muy clara Me gustaría preguntaros ¿Sabéis lo que es el coraje? ¿Sabéis lo que es o no? Bueno Pues yo lo voy a explicar Para mí el coraje es lo que nos permite Tolerar la adversidad Incluso el dolor físico y mental A veces todos preferimos No cambiar O no intentar cambiar Por un miedo Por miedo al fracaso Pero resulta que cada vez que no lo intentas El miedo va encrechendo El miedo aumenta Y para mí el coraje El coraje es algo Que sin sabiduría Es un tipo más De cobardía Y para esos jovencitos Que quieren emprender En unos tiempos tan complicados Solo les quiero decir Que los miedos Solo nos alejan De nuestros sueños Y solo Se progresan Cuando aprendemos A controlarlo Os lo digo yo Por eso Nunca tengáis miedo A caer Nunca Por eso Yo no tengo miedo A quitarme la chaqueta Aquí delante Y de tu pedrola Está pegadilla De la calor ¿Eh? Ya no puedo negar Que hoy me siento feliz Ya sé que estar a algún lado no es fácil Pero quiero vivir Siendo tan natural Sé que tendré que pasarlo mal Son tus ojos pasión Vuelvo libre al amor Saltaré, empújame Solo por saber Todo lo que pidas te doy Y sin miedo a creerme Ya no sé quién soy Todo lo que quiero es tu amor Pues pues sí En tu trampa de amor Es como un vuelo libre En las alas del eterno deseo Es como un sueño que pueda estar contigo Eres mi estrella y mi fuego Siendo tan natural Sé que tendré que pasarlo mal Solo una condición Solo una condición Cuidame en tu corazón En esa tarea Pújame Solo por saber Estoy sin miedo a caer en tu corazón Ya no sé ni quién soy Todo lo que quiero es tu amor Estoy sin miedo a caer en tu corazón Estoy sin miedo a caer en tu corazón Todo lo que pidas te doy No tengo miedo a caer en tu corazón ¡Fuerte! O DE BASIL SÑ Ст gerenas Y bien en tu corazón ¡Fuerte! — ¡Fuerte! — ¡Fuerte! — ¡Fuerte! ¡Fuerte! precon Airport — ¡Fuerte! Para la agua No tengo endcoins — ¡Fuerte! ¡Fuerte! — ¡Fuerte! Acáerme Yo no sé Que no sé Que no sé Pues no sin miedo Acáerme De guante blanco es el ladrón Con su sonrisa inolvidable Como quien va de flor en flor Viene con una cara tarde Y es que te mira de manera crea Parece conocer tus sentimientos Y tienes miedo la primera vez Cuando el deseo crece por momentos Poco a poco va cañito de tu vaso Y tú solita te abandonas al peca Si te pregunto lo que tiene Quizá nunca conviene lo ¡Ahí está! ¡Vámonos! Cara dura, cara dura ¿Por qué me vas prometiendo la luna? Si después de tus besos te cubas Te me vas, te me vas, cara dura Visando las heridas de sus presas Es fácil parecer un caballero Pero detrás... Pues eso, te quiero Nunca se me ha caído el micro, ¿eh? Nunca Ha sido aquí, Pedrola Esa es la única que ve en sus ojos Poco a poco El traguito de Dios va a sobrar Y tú solita te abandonas al fracaso Y me pregunto lo que viene Quizá nunca con él Los hombres como él Vamos como si se hubiera caído el micro Pero vamos, cara dura, cara dura ¿Por qué vas prometiendo la luna? Si después de tus besos te cubas Te me vas, te me vas, cara dura ¡Eh! 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 Cara dura, cara dura ¿Por qué vas prometiendo la luna? Si después de tus besos te cubas Te me vas, te me vas, cara dura ¿Por qué vas, cara dura, cara dura, cara dura, ¿por qué vas prometiendo la luna? Si después de tus besos te cubas Si después de tus besos te cubas Te me vas, te me vas, cara dura Yo me vas, cara dura, cara dura, ¿por qué vas, cara dura, cara dura? Pues claro que sí, siempre hay cosas buenas en la vida, pero siempre hay algún que otro caladura Pero nos vamos a dejar de canaduras, ¿verdad? Vamos a lo positivo. Nos vamos a ir a través de la música a dos canciones que yo sé que muchos de vosotros conocéis, pero que por supuesto nunca van a ser igual, porque esto hace ni más ni menos que 20 años. 20 años han pasado ya que ha dado tiempo a crear a un hijo, pero yo no lo tengo. Pero 20 años tendría el niño. ¿A que sí? Ahí está. Nos vamos a ir con una canción que si queréis, chicos, si queréis, chicos, nos vamos a ir con esa esencia de tu voz. Y quiero que la gente de Pedrola esté arriba totalmente, porque aquí estoy sola con vosotros. Y sin vosotros no hago nada. Además dos canciones del primer trabajo, de los primeros trabajos. Y os necesito, os necesito. ¡Ey! Mírame, aquí estoy, es todo lo que estoy, es todo lo que soy. Ya no sé si vendrás, necesito curar esta herida ya. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? 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 Y ahora, quiero que me acompañéis a otro viaje musical. Por supuesto, fue cumpliendo uno de mis sueños, cantar por primera vez con un coro gospel. Pero esta noche, mi coro son estos maravillosos músicos y amigos, mi gente y vosotros. A ver, como? Dice! ¡Ahhh! A ver cómo es hoy. Cómo? Dice! ¡Hey! 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 Essa sensación de espequismo, cuando nos quedamos a solas, esa sensación de tan frío, cuando alguien nos abandona. Esa sensación de peligro, esa sensación tan sincera Esa sensación cuando pasa por tus ojos la vida entera ¡Fuerte! A solas con mi corazón A solas sí te detengo A solas no puedo regresar Y yo sí quiero con paz ¡Fuerte! ¡Fuerte! El tratar de ser uno mismo El tratar de andar siempre a solas El tratar de reconocerse sin tener a nadie en tu alcohol Con la sensación de ser vivo Esa sensación tan sincera Esa sensación cuando pasa por tus ojos la vida entera A solas con mi corazón A solas sin pedirle perdón A solas puedo regresar Seguirlo sin perder con paz Ah, 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 ah Oh, ah, ah, ah Oh, ah, ah, ah Oh, 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 oh A solas con mi corazón A solas y peligros A solas y peligros A solas y peligros A solas y peligros A solas con mi corazón A solas sin pedir A solas puedo regresar Viviendo sin perder cuenta A solas con mi corazón A solas sin pedir perdón A solas puedo regresar Viviendo, pero viviendo Sin perder compás La grabación te reviento A solas con mi corazón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. Pedrola. Pues eso. No podemos dejar que las piedras nos entorpezcan. Y a colación de esto nos vamos a ir con una canción que compuse como mi propio himno de vida. Fue lo último que saqué. Dentro de poco saldrá, este 30 de julio saldrá otro nuevo trabajo, un nuevo single que se llama Hablemos de Amor. Estoy deseando que llegue, pero antes, lo último que hice en mi vida de composición fue este vacío Que habla de a veces cómo intentamos ser como los demás Esto va para la juventud, sobre todo para los más pequeñitos Que vienen pensando que ser famoso es algo importante Lo más importante en la vida es tener buen corazón, tener buenos valores Que nadie borre tu esencia Se la voy a dedicar, esta canción, a una personita que todavía no ha nacido Y que entre ese club de fans que tantísimos años llevamos juntos Mi querida Sofía Murias, le dedico esta canción para que jamás, para que no se olvide jamás Que no deje de ser él o ella, él mismo o ella misma Para ella va, no sabemos todavía ni nombre, si es chico o chica Pero para todo, bueno, para todo Para vosotros, vacío Harta de verme tan diferente, de no sentir que puedo ser normal Harta de estar sola, harta de estar sola entre la gente Y agachar la frente una vez más Por cada insulto mil lágrimas mías Por cada indiferencia una razón Maldita crueldad que me castiga cada día sin razón Con miedo al reflejo que no miente Por miedo empecé a mentirme yo Con rabia y el cuchillo entre los dientes Desnutriendo el cuerpo, alimentando mi dolor Por cada sueño el precio es la tortura Cada desprecio trae desolación Cada desprecio trae desolación tu estupidez aturde mi cordura Esta lucha no la elegí yo Siento que este mundo no es el mío Nada llena este orgullo que me enseña a ser mejor Sobra ropa aunque haga frío La vergüenza me ha traído este lugar sin compasión Y puede que me sobren unos kilos Que no sea de tu estilo, que no sepas ni quién soy El peso que cambió mi alma No fue el de la balanza Fue el de la presión Soledad refugio para el día a día Soñando jugar con los demás Borrando la esencia que me dio la vida Para convertirme en una más Cada gesto aumentará mis dudas Buscando el camino de agradar El silencio escapa las heridas Y la risa Y la risa es la verdad Siento que este mundo no es el mío Nada llena este orgullo que me enseña a ser mejor Sobra ropa aunque haga frío La vergüenza me ha traído este lugar sin compasión Y puede que me sobren unos kilos Que no sea de tu estilo Que no sepas ni quién soy El peso que cambió mi alma Fue el de la balanza Fue el de la presión La vergüenza me ha traído este lugar sin compasión Y la risa es la verdad que me ha traído este lugar sin compasión Gracias. 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 Clarandonga, clarandonga, tibirí, 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 yo quiero volver. Vámonos. Bueno, familia, nos vamos a despedir con una canción que también empodera, no digo a la mujer, que sí, pero empodera al ser humano. ¿Eh? ¿Para qué me decís? ¿Qué? ¿Cómo? Hombre, claro, claro. Si es que no sabéis que esto es mentira, que nos vamos. Que no, que sí, que sí, que nos vamos, que sí, que nos vamos. Claro, claro, claro. Nos vamos a ir con este tema de empoderamiento total, porque muchas veces no nos da ganas a veces de mandarlo a Tomás por saco algunas veces. Cualquier circunstancia, ¿verdad? Vamos a dejar que esto pase, sigamos igual de responsables, cuidémonos. Que no nos dé igual, pero así se llama esta canción. A veces dan ganas de decir, me da igual. Una canción que habla de ese hombre que no dejaba serte, ser tú. He salido a la calle, me he puesto aquellas gafas de sol, las que tanto reías y que no podía llevar contigo. Cambio mis zapatos para pisar fuerte con tacón, voy camino decidida, yo no tengo que decidir. Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual que ya no me quieras, me da igual que dígame a mí. Me da igual, 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 me da igual. Tengo mil mensajes diciendo que ahora quieres volver, se lo enseño a mis amigas. Nos miramos y no sé, muy bien que de ti no soy un trofeo, para que tú puedas presumir, no me haces tus mentiras, solo te quiero de vosotros. ¿Cómo dice? Me da igual, me da igual, me da igual continuar sin ti, me da igual, bonitos, me da igual. Me da igual, me da igual, me da igual que ya no me quieras, me da igual que digan de mí, me da igual, me da igual. Me da igual, 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 me da igual. Me da igual, 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 me da igual. Me da igual, 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 me da igual. He salido a la calle, me he puesto aquellas gafas de sol Fue el camino de mi vida, ya no tengo que decir Me da igual que me deje sola, me da igual que un tiempo sin ti Me da igual, me da igual, me da igual que yo no me creerá Me da igual que digan de mí, me da igual, me da igual Me da igual, me da igual, me da igual Me da igual, me da igual, me da igual Muchísimas gracias, Pérmela Gracias por esta noche tan bonita, gracias por ser tan responsables Gracias a todos por formar parte de este sueño tan increíble que sigue y sigue ¡Mua! Mua! 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 ¡Gracias! 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 Como una madreza bebió mi juventud Trae nueva inquietud Todo en la vida es Como una canción Que cantan cuando naces Y también en el adiós Fuerte A ver cómo dice esa pedrola Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Pero me pregunto que tu amor ¿Hasta cuándo podré guardarlo Muy dentro de mí? Desde que llegaste ¡Ámelo! Vivo cantando, vivo llorando Pero me pregunto que tu amor ¿Hasta cuándo podré guardarlo Muy dentro de mí? A ver vosotros, a veces mano arriba Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Fuerte Eres tú Como el ama de mi fuente Algo así eres tú Uy, vida, algo así, eres tú. Y ahora sí, Pedrona. ¿Cómo dice? Soy feliz de encontrarme hoy aquí y no me preguntes más por qué. Ya corren mis venas la emoción y nace en mí una ilusión. Siento algo nuevo en mi interior que me lleva a ti. Un camino por hacer sin nada que esconder. ¡Vosotros! ¡Vamos a cantar! 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 Una realidad, no sé qué es amor No digas adiós Y crece a tu piel La fuerza y la ilusión 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 Ahora sí, Petrola, muchísimas gracias Muchísimas gracias a mi familia, a mi gran familia De este club de fan maravilloso que tengo Que siempre está Hoy os necesitaba mucho Muchísimas gracias A todos, Petrola, muchísimas gracias por esta maravilla de noche A mi bailarina, Carpe Diega Marta Gómez, coreógrafa de esta gira maravillosa Andrea Vera Laura Crefo Ay, perdón Laura Crefo, que las luces, las luces Y Marina Hernández Y bueno, así, antes de irnos Os presento a la guitarra Nacho Ruiz Por aquí, al bajo Tenemos a nuestro amigo Juanma A ver si Petrola Que nos vamos, nos queremos ir No nos queremos ir Pero nos despedimos Con este amor maravilloso De verdad, gracias A la batería Que marca el ritmo Dios quiera que de cada noche Mariano Grasso Un fuerte aplauso Por aquí tenemos A ese pedazo de director musical Pero cualquiera de ellos Somos una familia Somos una familia, señores Iván Vázquez Al teclado de director de esta bamba Preciosa Por Dios, gracias, Petrola Y un beso muy fuerte A mi técnico Alex A mi equipo Gas Comunicación A mi Álvaro Álvaro Ridao Que sin él no soy nada A mi amor El amor de mi vida Iñaki Que te quiero, mi vida A todo el ayuntamiento de aquí Al concejal A todos Gracias por esta noche De verdad Muchísimas gracias Qué rico y así nos vamos Pedrola Madre mía Y rica 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 Alex ¡Gracias! ¡Gracias!